Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva etapa de nuestras clases, de nuestro aprendizaje para vivir en el planeta Tierra. Hay que aprender para pasar por todo este proceso, hay que aprender, porque si no aprendemos, no lo vamos a poder lograr. Entonces, se me ocurrió la idea de que lo hagamos de una manera mucho más interactiva. Yo quiero tener una participación más activa en las clases y quiero que ustedes también la tengan. Me voy a fijar mucho quienes contestan, quienes no contestan. Voy a llevar un conteo de cómo vamos aprendiendo, de cómo vamos saliendo de todo este, permítanme la palabra, atolladero. Porque la verdad que lo que está pasando con nuestro planeta ya hace algunos años, ya lo sabemos, es fuerte. Es fuerte, pero nosotros somos fuertes. Y para eso nos crearon así, fuertes, para poder continuar con esta misión. Bueno, en este momento, como para empezar, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Si quieren, pueden tomar nota. ¿Has escuchado, has escuchado que el planeta Tierra es un domo? ¿Un domo? ¿Saben lo que es un domo? Algo redondo. Un domo es algo redondo, pero que está hueco en el centro. Dame tu opinión al respecto. Si te gusta la pregunta, me lo dices. Si encuentras que la pregunta no está al alcance de ustedes poder responderla, pues también me lo dicen. También quiero que me hablen de lo que son los fractales. Para ustedes, ¿qué es un fractal? Recuerden lo que yo les he dicho. Me van a permitir agarrar esto. Lo que yo les he dicho sobre los fractales. No sé si ustedes recordarán cómo el ser humano puede comunicarse, puede comunicar su energía con la energía divina a través de los fractales. Pero yo quiero que ustedes me lo expliquen con sus propias palabras, cómo podemos llegar a ser este hermoso hombrecito que ya se puede, con su vibración, puede topar también. Ustedes lo han hecho en meditaciones conmigo, pero me gustaría que ustedes lo digan en sus propias palabras. Otra pregunta que me gustaría hacerles es, para ti, ¿qué es una semilla estelar realmente? ¿Qué es una semilla estelar? Vamos, vamos, yo quiero que ustedes participen. Yo quiero que ustedes entren dentro de este hermoso cuadro y juntos hagamos estas clases mucho más interactivas en las cuales nosotros podemos todos participar. Si hay alguno que no le gusta la mecánica, no hay problema. Se queda como oyente y aprende. Pero a mí me gustaría que omitan su opinión, aunque crean que no la saben. Digan, digan algo, comiencen. Porque una vez que comienzas a hablar, vas a comenzar a recordar. Y una vez que comenzamos a recordar, mis amores, ya nadie nos puede parar. Nadie. Me voy a fijar muy bien. Voy a llevar un conteo, como les dije, de todos los que van contestando y cómo va subiendo la situación. Porque les voy a dar de regalo a cada uno de ustedes su nombre cósmico. Se los voy a dar de regalo al final. Son 44 preguntas. Ustedes saben que siempre son 44 preguntas. Al final, pues entonces yo les estaré entregando a esos que participen fuertemente. Que yo pueda entrar dentro de su esencia y saber realmente quién es. Y saber si ya está preparándose aquí en el planeta Tierra para entonces elevarse. Y le voy a revelar su nombre galáctico. El mío, ustedes saben que es Inels. Mi apellido, Entag, el apellido de mi papá. Y siempre me preguntan, ¿cómo yo supe eso? Bueno, a medida que vamos aprendiendo, quitando la bruma, quitando el velo, ahí nosotros vamos sabiendo tantas cosas que viven ocultas. Porque nadie te la va a contar, nadie te la va a decir. A menos que sea tú mismo poniendo tu poder al servicio de la fuente, no vas a poder lograrlo. A menos que sea tú mismo el que haga el trabajo. Entonces, mis amores, esta es una etapa nueva. Quiero participación. Quiero participación 100%. Si no es ahora, es más tarde, es ahorita, es mañana. Pero quiero participación porque voy a llevar los conteos. Y esos que participen, que se esfuercen y que lo hagan, van a recibir su nombre cósmico. Así que, mis amores, gracias por continuar en este aprendizaje. Yo estoy feliz, feliz, yo estoy feliz de poder continuar con esta obra tan hermosa. Saben que los amo. Nos vemos dentro. Bye. En Eke Maikea.